Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste a mí, tú me enseñaste No amar a cualquiera Y también como no quiero que me quedas No, éramos tres en una relación de dos Yo te perdón, no te perdón Yo te perdono, píjale, perdona a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras